¿Qué es el conflicto que estamos viviendo en Arauca? ...con las FARC y con el ELN para que la población civil sea excluida totalmente de este conflicto que está generando una gran intranquilidad en el departamento de Arauca y que atenta contra la inversión que se pueda desarrollar en este importante territorio. Secretario, pero se habla que Tame, un ejemplo, está solicitando más aumento aquí de fuerza. ¿Qué les dijo el ministro? El gobernador, hay que decirlo, ha sido enfático desde el primer consejo de seguridad que se tuvo como mandatario, donde ha solicitado una atención especial para el municipio de Tame. En materia, se hizo la propuesta de que se fortaleciera el tema de la presencia de la polfa en tres puntos específicos, porque la actividad del contrabando, que también genera violencia e intranquilidad, está atentando también contra las finanzas del departamento. Solamente en el tema de licores, por concepto de contrabando, el departamento está dejando de percibir alrededor de ocho mil millones de pesos al año. La respuesta que tuvimos es que no se tiene todavía capacidad instalada por parte de la polfa para fortalecer estos puntos y que con presencia de ejército no solamente se combata el contrabando, sino que también se genere una condición mínima del incremento de la percepción de seguridad. Pero también hay una solicitud, no solamente el gobernador de Arauca, sino que hay una solicitud generalizada en el país del incremento del pie de fuerza pública y de fuerzas militares. A ello el ministerio ha respondido de que se van, se está generando el desarrollo de un programa que se llama Colombia 16 mil, que es la apuesta del incremento de la fuerza pública en 16 mil efectivos del ejército, de la armada y de la fuerza aérea. Con ello pretendemos que el departamento de Arauca y especialmente el municipio de Tame también se vea incrementada su presencia. De igual forma, con el tema de policía, tienen el programa de 20 mil nuevos agentes, donde también hay la solicitud para que especialmente, no solamente la policía como tal, sino la policía también de turismo sea fortalecida y también el número de efectivos. También se solicitó que se haya un fortalecimiento en el tema de la fiscalía en el CTI para el desarrollo de los diferentes esclarecimientos de los hechos que suceden en el departamento de Arauca y se fortalezca también la inteligencia. Entonces, han sido unas situaciones puntuales que han hecho los gobernadores a nivel nacional y que también están contempladas dentro del marco de la situación de violencia que está presentando el departamento de Arauca. Las cifras nos dicen que se han disminuido drásticamente el porcentaje de homicidios entre el 2002, el 2003 y el 2004. En el 2002 encontramos 360 homicidios en el año. En el 2023 encontramos 155 homicidios en el año y en el 2024 en lo que va corrido en la misma fracción de tiempo frente a lo sucedido en el año anterior, estamos 40 del año anterior versus 11 del 2024 en la misma fracción de tiempo. Lo que quiere decir la cifra es que están mejorando los indicadores, que hay una articulación entre el ejército, la fuerza pública, la fiscalía y las autoridades civiles, pero que también evidencia que seguimos en marco del conflicto y ese ha sido el llamado al señor gobernador para que el conflicto se desescale en el departamento de Arauca a través de las mesas de negociación con el ELN y las FARC que sostiene el gobierno nacional. Secretario, por último, ¿qué conocimiento tiene la administración departamental del hurto de un vehículo y al parecer el secuestro de un campesino en Betoye? A este momento la noticia que tengo es a raíz de comentarios de la comunidad, más no porque tenga un conocimiento de una denuncia formalmente instaurada. Y este es un llamado, Carlos, que queremos hacerle a la ciudadanía, que denunciemos para que las autoridades puedan actuar con mayor prontitud. Por ejemplo, casos de avigeadatos. Suceden casos de avigeadatos, pero tenemos la noticia cuatro días después de sucedidos los hechos, porque de pronto se trata de buscar la certeza de ubicar sus movientes y al no tenerlos finalmente terminan comunicándole a las autoridades correspondientes. Y ya cuatro días después es bastante difícil que podamos tener un resultado más eficaz y efectivo por parte de la fuerza pública y de las fuerzas militares.